Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Para lucir con clase a la moda e impecable, es no necesario gastarnos toda la quincena, como alguien que conozco, en ropa. A veces solo necesitamos un poco de tiempo extra y algunos tips para ir a las tiendas correctas. Está con nosotros nuestro experto en finanzas personales, Sonia Sánchez Spuer, que nos tiene que dar secretos porque yo no estoy entendiendo bien cómo se le hace. Hola. ¿Cómo estás? Es más, lo que traigo ahora no requiere ir a las tiendas. Ah, ¿cómo? Nada, para verte con clases. Luego uno se pregunta, ¿no? De repente ves a una persona que camina muy bien, ¿cómo le haces? Se ve muy bien, se ve como que tiene mucho dinero. Y a veces ni siquiera es que tenga tanto dinero o que gaste tanto. Pues bueno, hay ciertos truquitos. El primero, no se vayan a reír, pero es la mesura. La mesura al hablar, la mesura al expresarte, la mesura incluso con tu expresión corporal. Eso hace que la gente se vea bien, que se vea con clase. No sé si conocen a alguien que de repente... ¡Bah! 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 Lo que parece así como decir un amigo chicken run, ¿no? Así como estos pollitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso te quita, te resta clase, te resta aporte y elegance. Menos es más. Exacto. Pero eso es nada más el comportamiento de cómo expresarte. Ok. Ok. Otra cosa muy importante es la limpieza, pero no la limpieza pues típica, ¿no? Me lavo el diente y ya, sino que toda tu ropa, no importa lo que cueste, esté planchada, ¿no? Que esté bien, que te quede bien. Si usas un pantalón que te quede así como aguadín, aunque sea carísimo, no se te va a ver bien. No se te va a ver así. De hecho, mucho del secreto de la ropa es exactamente cómo te queda. Ok. ¿No? Igual las camisas. No es la misma una camisa guanga o que te queda muy larga la manga a la que te queda perfecta. Exactamente. Y no es necesariamente que tiene que costar muy caro. Por eso siempre les digo, hombres y mujeres, eso sí es bien indispensable. Cuando compren ropa, pruébensela. Siempre pruébensela. De repente dices, ¡ay, no! Si es mi talla, se ve bien en el gancho, me da flojera pasar al probador. No, pruébensela. Y garanticen que realmente se les vea bien, como mandada a ser. Ok. Es el secreto. Aunque la hagas y la compres en cualquier tienda. Otra cosa también muy importante, el perfume, chavos. ¿No? Hay gente que se vacía la botella y es muy escandaloso. Es otra parte también de la mesura. Tener un perfume muy delicado, muy suave, no es necesario que huela a 250 mil kilómetros. Aparte se tienen que echar poquito para economizar. Para que ahorren. Porque no están tan caros los perfumes. Sí, por cierto. Para que les duren de poquito en poquito. Porque los echan la mitad y se les acaban tres puestas. Y además a la gente le molesta. Sí, te marea. No sé si les pasa que a veces te van caminando y dicen, no, así como que te golpean con el aroma. Marea, marea. Eso te va a ayudar muchísimo a verte bien con lo que te pongas. Y el último consejo es simple y sencillamente tratar las cosas y todo con cuidado. Tratar a la gente con cuidado, tratar tus objetos con cuidado. No importa la marca, lo que uses, siempre tener cuidado. Educación, cariño. Exacto. Cuidado con tu trato, cuidado con tus cosas, con tus objetos, los objetos alrededor. Luego, por ejemplo, yo conocí a una chaval que era así como muy elegante, muy fufurufa. Y tenía el carro. Que te subías al carro y decías, en la torre, está en lo suyo. Horrible. Me imagino. Entonces, eso te va a ayudar siempre a verte bien con lo que te pongas. Entre una cosa y otra, danos algún consejo para no gastar tanto. Yo lo que les sugiero mucho es, hagan una visualización, no nada más de diciembre, sino hagan una visualización de enero. ¿Qué va a pasar en enero? ¿En qué van a gastar en enero? ¿Qué problemas podrán suceder en enero? Escríbanlos. Y con eso en mente, dices, oye, a ver, espérame, sí, tengo que hacer unos regalitos en diciembre, pero entonces voy a cortar la lista, ¿no? Voy a comprar desde ahorita, que estamos a 2 de diciembre, desde hoy, voy a comprar para que no me agarren las prisas, ¿no? E ir planeando con 2, 3 quincenas de anticipación todo lo que tenemos que hacer. El aguinaldo, ahí vienen los aguinaldos. El aguinaldo, cuídalo mucho. Es más, de entrada, el aguinaldo, 30%, guárdalo. 30%? Sí, 30% guárdalo, guárdalo, guárdalo con amor, con trabajo, pero guárdalo. Te lo voy a dar para que me lo guardes, y yo a ti, no, esto lo gastas. No, me lo voy a gastar. Ella se lo va a gastar, me voy a ir a vestir mañana. A mí no lo guardas. Oye, sí. No, pero sí, de veras, guarda el 30%. Aunque duela. Aunque duela. Venga. Otro 30% úsalo para las fiestas, ¿no? Ajá. Para los regalitos y demás. Es muy fácil por porcentaje, porque así no importa si te dieron más, menos, o te lo dieron antes o después. Pues, 30% para las fiestas, otro 30% para todo lo que son gastos que no te gustan hacer, como el seguro de gastos médicos, este tengo que ir al dentista, tengo que arreglar el carro. Todas esas cosas de mantenimiento que normalmente nunca tenemos tiempo o dinero para arreglarlo, es súper importante. Y bueno, ya, el otro restante, que ya no me acuerdo cuánto era, creo que eran 10%, ese sí, úsalo para ustedes, para un gasto propio, para un gusto, para un brujo. ¿Namás dos veces? Sí. No, bueno. No castigas. Nati es para que no sufran en enero. Es para evitar la cuesta de enero, para pasarla bien y disfrutar todo. Entonces, es gusto, ahorro, cosas que tenemos que hacer que luego no nos gustan. Ahí está. Y ahí está. Gracias. Muchísimas gracias. No, hombre. Hasta la próxima. Buen día. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.